En el informe, ayer les informamos sobre la alerta de la policía de Marietta a sus residentes por el avistamiento de un oso negro de 300 libras. Pues la buena noticia es que ya está bajo custodia de las autoridades del Departamento de Recursos Naturales. El oso, ahora llamado Whitlock de Beer, se le vio en la subdivisión de High Curry Walk, donde agentes del Parque Nacional lograron capturarlo. Al anochecer lograron ubicarlo en una zona boscosa pegada a una piscina de una casa. Para poderlo mover, se utilizaron varias personas. Ahora, Whitlock va en camino a las montañas del norte de Georgia, posiblemente desde donde vino.